Hola, buenas tardes. ¿Nos podrá decir su edad? 26 años. ¿Estatura? 1,78. ¿Su peso? 78. ¿Su comida favorita? Chilaquile. ¿Su ciudad de residencia? Ciudad de México. Y finalmente, ¿su nacionalidad? Mexicano. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues qué manera tan peculiar de presentar a Julián Quiñones, Carlos. Pues ya, prácticamente, ¿qué podemos esperar? Va a estar en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana de Jaime Lozano. Y bueno, ¿qué esperar de Julián Quiñones? ¿Le va a cambiar totalmente la cara a la Selección Mexicana, es la pregunta? A ver, yo creo que no, Netillo. A ver, si algo tenemos, un problema los mexicanos, es de que siempre tratamos de depositar las esperanzas deportivas en algún jugador. Y me parece que Quiñones no es mal jugador, es bicampeón del fútbol mexicano, probablemente tiene gran posibilidad de quedar campeón con América en esta temporada. No digo que sea mal jugador, Netillo, pero depositamos toda una esperanza de un mundial, depositamos toda la esperanza deportiva nacional en solamente Julián Quiñones. Y la realidad es de que él no va a hacer cambiar el sistema del fútbol mexicano. Él no va a hacernos llegar al ansiado quinto partido. Él no nos va a hacer campeones del mundo. Yo creo que lo de Quiñones se le ha sobrevalorado la llegada a la Selección Nacional. A ver, no estoy diciendo y aclaro que sea un mal futbolista porque no lo es. Ha demostrado cualidades diferentes a otros nacionalizados. Pero, Netillo, la realidad es, y yo te pregunto a ti, ¿en realidad es lo que necesita el fútbol mexicano para dar ese salto de calidad? Poncho, ¿va a cambiar Julián Quiñones a México? No, no, no. Mira, Julián Quiñones para empezar tiene que empezar poco a poco a ganarse la confianza como todos los futbolistas del Giro Sano. Esa es la realidad. Porque para mí, para mí, siguen viviendo de lo que hizo en el Atlas porque para el punto de vista de un servidor, Julián Quiñones no ha explotado su máximo nivel. Pero va bien. No digo que esté... Va bien, va bien. Correcto, correcto. Entonces, como dice Carlos, creo que se ha sobrevalorado. No digo que tenga un bajo nivel porque si hablamos de bajo nivel, hay muchos futbolistas que en la Selección Mexicana están pasando un muy mal momento en sus clubes y lo llaman. Yo no digo que Julián Quiñones sea el caso. Sin embargo, creo que debe de ganarse la confianza y no lo voy a poner como, ah, más que los demás por ser naturalizado. No, simplemente de mantener un buen nivel, pero creo que todavía estamos lejos de ver a ese Julián Quiñones que vimos en el Atlas. Ojalá lo veamos con la Selección. Carlos, tenemos que ir con el tema de los juegos que tenemos para este fin de semana porque van a echar chispas esta última jornada porque va a haber bastantes ajustes en la tabla general. Mis Chivas y el Pumas se llevan la jornada. Atlas contra Necaxa, Mazatlán y Toluca están en desarrollo. Tijuana ante Pachuca ya para más tarde. Tijuana ante Querétaro ante el equipo de Rayados. Atlético de San Luis Santos. Pumas ante Guadalajara y Tigres América me parece los dos partidos interesantes. Cruz Azul ya eliminado contra el Puebla y León contra el Juárez. Es la jornada 17 del fútbol mexicano. Claro, hay que destacar el Pumas-Guadalajara y el Tigres. El Tigres contra el equipo de la América. ¿Quién gana de estos cuatro? ¿Quién gana? Netillo, yo creo que el partido de la jornada, el que vamos a esperar, es el de Pumas contra Chivas. Pumas contra Chivas. Es el mejor partido de la jornada. Les duela a quien le duela. Quiero creer porque ustedes creen que a América le va a pasar por encima a Tigres. Es lo que entiendo. Yo creo que sí. No creo. No creo. Va a ser un duelo cerrado. Duelo cerrado. Vamos a ver quién termina ganando estos partidos. Ya se cierra la temporada regular y veremos el próximo lunes. Hablemos ya del play-in y también de los play-offs y de la convocatoria de la selección mexicana. Pásala bien. Buenas noches. Pásala bien, Poncho. Disfruta. Nos vemos. Bonito fin de semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!